Todo pasa de las 9 de la mañana, seguimos en Desayunos Informales y vamos a conversar sobre lo siguiente, un tema bien interesante. Más de 800 personas se suicidaron en Uruguay el año pasado, lo que ubica nuestro país por encima del promedio de América Latina. Y según datos publicados por el Ministerio de Salud Pública, la tasa más alta de suicidio se da entre los adultos mayores. Y en ese marco fue publicado recientemente en una revista internacional un estudio realizado entre investigadores de México y Uruguay que se centró en analizar las cartas de personas que decidieron suicidarse y apunta a que la soledad es uno de los principales problemas. Vamos a hablar sobre este estudio y otros que tienen que ver con la salud mental y para eso recibimos a Pablo Gein, que es uno de los autores de este estudio, que en su traducción en el español lleva por nombre el suicidio en la adultez mayor en Uruguay, un análisis de notas de suicidio. Es sociólogo de la Universidad de la República, Pablo Gein. Bienvenido, ¿cómo le va? Buenos días a ustedes y a la audiencia por escuchar estos temas, ¿no? Bienvenido. Que encierra tanto dolor, ¿no? Duelo. Bien. Nosotros hablábamos sobre esto a partir de una nota que apareció en la diaria que daba cuenta de esta publicación en la revista Arbitrada. Conversando, nos enterábamos que en realidad la investigación tiene ya varios años y ahora el proceso culmina en la publicación en la revista Arbitrada, pero es un trabajo que ustedes hicieron hace cuatro años. Sí, en realidad es un tronco, ¿no? De una investigación que sigue en curso, digamos, y es el intercambio propio de gente que trabajamos, colegas que trabajamos en estos temas, con Ana María Chávez, que es un referente en América Latina. Trabaja mucho con Canadá, con Chile. Y, bueno, fuimos a trabajar allá para entrenarnos en la metodología que usa un poco Ana María para hacer estudios comparativos también. Ese era también el objetivo, ¿no? Comparar un poco qué está pasando en este sentido. Y, bueno, estas revistas arbitradas por lo general llevan un proceso largo. Hicimos dos artículos en concreto, este que ya salió, y otro que lo prometieron para más adelante, bastante más adelante. ¿Y cómo es el trabajo que hacen ustedes, esta metodología? En realidad fue con pares ciegos. La primera mirada que estamos haciendo nosotros, que ya culminamos, es cuantificar un poco las notas. Eso también nos sentimos un poco mal, en el sentido de que la nota es una producción cultural. Hay palabras y nosotros les ponemos unos números. Pero con el fin de pegarnos, digamos, al grupo de Ana María, a los canadienses y a los chilenos, optamos por esa metodología rápida. Nosotros llegamos a esos temas sin saber mucho. Y, bueno, analizamos estas notas, 191 notas, porque en realidad las cortamos por tramo de edades, porque no podíamos con todas, entonces dijimos, bueno. Y en México hicimos con adolescentes, con los extremos, digamos, con los jóvenes y con los adultos mayores. Con pares ciegos codificamos, codifica uno, codifica otro, después se juntan con un juez. Y si la nota tiene esas 14 variables que se miran, muchas variables, digamos, sentimientos, tiempo verbal de la nota, etcétera, etcétera. Si el código coincide entre los dos codificadores, se ingresa a la base de datos el código y después se procesan los códigos, digamos, numérico. Y de palabras se pasan a números. Recién Nico decía que, bueno, que se hace mucho énfasis en la soledad, ¿no? Como una de las principales características de esta población de adultos mayores. ¿Es la única variable que se repite en todas o hay alguna más? En los adultos mayores creo que el principal problema es la soledad, como dice el artículo, y el segundo problema son enfermedades, o bien procesos terminales o en comienzos. Eso también es importante destacar. Una cosa que nos llamó poderosamente la atención es que a veces cuando pensamos los uruguayos y las uruguayas sobre los adultos mayores y las enfermedades terminales, siempre estamos hablando de un proceso terminal, digamos, en etapas finales. No necesariamente es así. No necesariamente es así. Esto nos habla de que los adultos mayores no se imaginan transitando socialmente y culturalmente las enfermedades. Porque... ¿Es mundial o es uruguayo? Sí, hay un hermoso libro de Gil Villa, nos vamos un poco de tema, pero que es un sociólogo de Salamanca que se llama La cara social del cáncer. Y un poco refleja eso, ¿no? Que las enfermedades terminales, el cáncer propiamente, llamémoslo por su nombre, reflejan diferentes realidades biológicas que se traducen en realidades culturales y sociales. Entonces, no todos los cánceres se transitan de la misma manera en la sociedad. Perdón, les hacemos transitar de la misma manera en sociedad. Porque, de alguna manera, es la cultura que trabaja ese tema, ¿no? Somos todos nosotros. Como los procesos de duelo también, ¿no? Los procesos de duelo también tienen una explicación psicológica, pero también tienen una explicación social, cultural, ¿no? Los duelos se transitan culturalmente. Los duelos cuando comprendemos ese tipo de muerte, comprendemos entre comillas, y acompañamos al doliente o a los dolientes. Y hacemos transitar ese intenso dolor que tiene que provoca la muerte, ¿no? Porque la muerte, también es bueno que lo sepan los uruguayos y las uruguayas, hay un estudio muy lindo en España que es la segunda causa de dolor es la pérdida de un ser querido, ¿no? Un estudio de Isabel Viedma del año 20, 2020, percepciones sociales del dolor. Entonces, a veces los dolores también tienen una percepción social. Y yo les sacaría la palabra a veces. Los dolores también tienen una percepción social. Entonces, eso es importante que lo entendamos para ver qué sociedad estamos produciendo. Y volviendo un poco al suicidio, déjame decirte, hay cosas que no están en la nota, que son dos cosas que rescato muy lindas de ese trabajo con los adultos mayores. El primero, que los adultos mayores piden perdón. Y el perdón que piden es muy movilizador, porque piden perdón no por el acto que van a hacer, sino por el estigma que van a dejar a la familia y cómo van a dejar posicionada a la familia en el tema. Es decir, son muy conscientes de lo que están dejando a la familia como carga social y cultural. Eso es una cosa importante a tener en cuenta. Y la segunda es que los evaluadores, hubo dos muy... Nos reímos un poco porque para no llorar, no entendían por qué en Uruguay las cifras eran tan altas. Y nos hacían preguntas fuera del sistema de evaluación porque miraban los índices de felicidad, miraban la renta, miraban cosas que no podían creer. Entonces nosotros lo único que teníamos para contestar era simplemente los mapas estos que hacen de color la Organización Mundial de la Salud, que ahí está todo dicho. Uruguay está pintado de bordo oscuro, al igual que algunos pocos países en el mundo. Ellos no entendían. Claro. Los indicadores nos daban relativamente bien, no parecían justificar. Claro. No entendían por qué la tasa de 23,6 en Uruguay. ¿Y cuál es la explicación entonces? Bueno, no es la explicación, es un conjunto de explicaciones. Es un conjunto de explicaciones. Es un tema que venimos de larga data, es un tema que hace 40 o 50 años lo venimos trabajando mal, es un tema que construimos muchos mitos, muchos mitos, para que tú te hagas una idea, el suicidio adolescente, por ejemplo, pero uno tragicómico, ¿no? Ahora tenemos una estrategia de prevención de suicidio, 20-21, 20-25. Son 30 carillas, ¿no? De las cuales la primera es una carácter, la segunda está en blanco. En la página 4, dice que el suicidio aumentó en todo el mundo, ¿sí? Con datos de la OPS 2016. El televidente que nos está escuchando puede ingresar a la OMS, Organización Mundial de la Salud, un documento del 17 de junio del 2021, que está público, que se puede descargar, y dice claramente que el suicidio en el mundo se ha detenido e incluso en algunas zonas ha descendido, salvo en las Américas. Entonces, si nosotros transmitimos esa imagen de que este problema es un problema mundial que está creciendo, como que, bueno, vamos con la corriente, no está tan mal. Pero no es así, ¿no? No es así. Y tenemos, podemos hablar de esta estrategia como la estrategia del 2011 o 2015 también, ¿no? Que tiene sus falencias. En ambas, digamos, hay un predominio importante en su redacción, en su actualización del sistema sanitario, médico, ¿no? No hay ninguna licenciada en comunicación que nos permita, ningún antropólogo que nos permita vernos como somos como sociedad. Hechos que ocurren en otros sistemas de prevención, en otras estrategias a nivel mundial, ¿verdad? Muy común hoy encontrarse con antropólogos trabajando otros temas para que nos reflejen en qué sociedad estamos, de dónde venimos, porque eso somos, ¿no? Y hacia eso vamos. Nos fuimos un poco del tema a los adultos mayores, disculpa. No, no, es muy interesante. Pero la soledad y la soledad también, volviendo al tema, la soledad no como solo, la soledad también en sociedad. Ese es otro tema importante porque son cartas que tienen un destinatario, ¿no? Que tienen una familia, que tienen unos amigos, es decir, es esa soledad a veces que se teje en lo más íntimo a pesar de estar rodeado con personas, ¿no? A pesar de estar rodeado con personas. Es que se va perdiendo la conexión, se van perdiendo los vínculos o les vamos haciendo perder los vínculos. Es una sociedad que está poco preparada para la vejez, digamos, o la tercera edad, ¿no? Poco preparada y, perdóname, y también culturalmente lo vamos generando, ¿no? Nos van preparando para eso, ¿no? En la conversación que usted tenía con el periodista de la diaria a partir de la publicación de este artículo, hablaba justamente de que no necesariamente teníamos que poner el foco en problemas psiquiátricos, sino que en esto otro de repente no estar preparados para la adultez y cómo sobrellevar esa soledad porque no necesariamente se daba justamente esta situación en personas que tuvieran ese diagnóstico de problemas psiquiátricos, ¿no? Sí, 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 sin lugar a duda también el edadismo es una discriminación a nivel mundial, es la tercera discriminación a nivel del mundo, entonces Uruguay lo está padeciendo y esto no necesariamente se da en todas las edades, no necesariamente en un tramo, es Pablo cómo se comportaba con sus hijos cuando íbamos o vamos a la casa de los abuelos y el abuelo no puede hacer esto, la abuela no puede hacer lo otro y eso los niños ya lo van y las niñas lo van, digamos, adquiriendo de forma inconsciente. Igual había un dato que me llamaba la atención que se destacaba que es la mayoría por lo pronto de estos suicidios que ustedes analizaron, o sea, el 71% ocurre entre personas solteras, 43% solteras o divorciadas, 28%, hay un 12% de personas viudas, o sea, digamos, solo un 4,84%, en torno a un 5% se da en personas que estaban casadas o en pareja, allí parece que hay algo también a analizar, ¿no? Sí, también habla de esa soledad de solo, pero en realidad que la gente no se quede con esa soledad de estar encerrados en una casa, digamos, no tiene conexiones. Sí, es importante recordar que estos análisis de notas, ¿no? Y los uruguayos en promedio de cada 10, 3 dejan nota. Si bien no hay grandes diferencias entre los que dejan nota y no dejan nota, volvemos a recordar que el énfasis son las notas. Ese dato sí es distinto a que se da en otros países, por lo pronto el artículo de la diaria citaba que en países creo que eran como Finlandia o Suecia, 9 de cada 10 dejan notas y en Uruguay 3 de cada 10. Uruguay respeta un poco el promedio, digamos, entre 3, entre 2,5 y 3,5 a nivel mundial. Siempre hay que compararnos con idiosincrasias iguales a las nuestras, España, Portugal, Francia, Argentina, Chile, en esos países escandinavos que el suicidio se ha detenido y ha descendido, Finlandia, esa imagen que también tenemos en los países nórdicos de suicidio ha descendido y con esto sigo remitiéndome a la OMS y a la OPS, no me salgo de esa línea. En esos países sí es 8 o 9, son excepciones, excepciones que están muy focalizadas ahí. Hay otro dato que es interesante y es el porcentaje en cuanto a género, que aparece un 22% de mujeres que toman la decisión de suicidarse y un 78% de hombres. ¿Pudieron ver algo ahí? ¿Alguna explicación? El género en Uruguay está creciendo para los hombres, parece que la masculinidad nos va pegando o se va acentuando en cómo nos comportamos los varones entre nosotros, cuán estrictos somos y cuán poca ayuda pedimos, pero esta ayuda es interesante también de reflexionar o al menos dejar un margen de reflexión porque siempre se dice el hombre no pide ayuda, el hombre no llora, el hombre no habla. ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Porque tenemos barba? ¿De dónde viene eso? En parte también viene de cómo nos criaron, cómo criamos nosotros también, nos criamos entre todos a edades muy tempranas. Que eso también tiene su desarrollo, aunque no me guste mucho esta perspectiva neurológica que yo creo que tiene poca incidencia en estos temas porque el cerebro no es central, el cerebro es un órgano más del organismo, podemos hablar otro día de eso. Me parece importante que los varones y las niñas nos vamos gestando de diferente manera a edades muy tempranas. El varón quiere ser el mejor, por eso destaca, digamos, entre la manada de varones o de hombres y por eso es mucho más agresivo entre ellos. La niña quiere ser la única, por eso tiene actos de bulimia, de anorexia, en parte, ¿no? Entonces, no es lo mismo ser la única que ser el mejor. Entonces, el varón va transitando esa niñez y esas edades adolescentes en esas agresiones hacia el resto de los varones para destacarse. Y eso se sigue, se sigue en lo que serían los jóvenes o en los adultos y ahí es cuando se produce, digamos, cierto que debe ver quiebre, digamos, de la masculinidad al ingresar al mundo adulto. Que básicamente el mundo adulto se ingresa, estos ya lo saben, por la vida sexual y por la educación y el trabajo, ¿no? A edades entre los 17, 20, 25 años. Cuando le exigimos como sociedad a las mujeres y a los varones de la misma manera y no llegan de la misma manera, no llegan de la misma manera. Entonces, ahí tenemos un problema que también tenemos que transitar y esto no necesariamente es con los jóvenes, es con el mundo adulto y es con los niños. Así como el problema de la tercera edad y volviendo a las notas, no es un problema de la tercera edad, es un problema de toda la sociedad que tenemos cómo hacemos esta discriminación con la tercera edad, cómo la trabajamos, ¿no? Eso es importante ahora que hay una nueva conceptualización del retiro y de la jubilación, también es importante reflexionar eso, ¿no? imágenes estamos transmitiendo en estas cuestiones que a veces las imágenes no se decodifican de la misma manera que los mensajes dan, ¿no? ¿En las notas aparece algo que sorprenda, algo que no estaba previsto, algo que no estuviera en el mapa? No, creo que la soledad aparece también en México y en Chile, pero con la fuerza que aparece en Uruguay, eso es una novedad. que en el mapa comparativo, digamos, en el mapa comparativo, mirándolo con los demás grupos de edad, digamos. Y supuestamente debería ser al revés, ¿no? Porque somos como una sociedad supuestamente donde estamos todos cerca. Claro. No estamos tan cerca. Y lo que no entienden los colegas internacionales o afuera, extranjeros, es eso mismo, ¿no? Son tres millones, ¿cómo pasa esto? Son tres millones. Es la pregunta recurrente, ¿no? Es la pregunta recurrente. Son tres millones, la felicidad, la renta, la educación. Miran, indicadores macro que tal vez habla que esa felicidad no se distribuye de forma igual, ¿no? O esa felicidad se mide de una cosa que capaz que no es así. Porque en realidad el suicidio también es un indicador de violencia. Hay países ya en el mundo que están trabajando el tema de la violencia, homicidio y suicidio, no como la misma cosa, pero sí en el mismo paquete. Porque el homicidio es una violencia contra otros y el suicidio es una violencia contra uno mismo, ¿no? El suicidio también es muerte. Es que uno se quita la vida. ¿Con el estudio en jóvenes ya lograron avanzar en ese trabajo con México? Sí, hay algunas líneas y ese segundo artículo es un poco más con jóvenes, ¿sí? Lo que, lo más doloroso, digamos, ese es el término, doloroso, en jóvenes es que es un problema del mundo adulto, ¿no? Los jóvenes, si bien hay pocas notas de jóvenes en términos cuantitativos, también es importante destacar, no importa el número, si es uno, cien o mil, el problema de los jóvenes es un problema del mundo adulto. Con esto quiero decir que la tasa de suicidio juvenil en Uruguay es muy chica, ¿sí? Son 45 casos, siempre fueron 45, siempre importaron porque fueron uno o cien, no es porque hayan aumentado, si es que aumentaron. Entonces, en el caso de los suicidios juveniles lo más llamativo es esa reafirmación de que no se encuentran en el mundo, ¿no? no se ven ingresando al mundo adulto o no se encuentran en el mundo juvenil, digamos, por las exigencias que le ponemos los adultos, ¿no? Como sociedad a esos jóvenes. A veces decimos, no le damos una segunda oportunidad de pensarse en la vida, ¿no? Una frase que usan a María Chávez que es muy representativa de esto, ¿no? No le damos una segunda oportunidad de pensarse. Queremos que los jóvenes sean como queremos nosotros, no como ellos son. Estamos en el marco de una discusión de rendición de cuentas donde el tema salud mental ha estado muy presente a partir de ciertas prioridades presupuestales que se han asignado desde el Poder Ejecutivo y que también en el marco de esa discusión han habido novedades como por ejemplo la incorporación o la reasignación de presupuestos para el Hospital de Clínicas en un programa en el que usted participa. ¿Cómo ha visto primero en general la discusión sobre salud mental en este marco de discusión en rendición de cuentas? Sinceramente la seguí poco, la seguí poco la discusión general de salud mental porque no quiero hablar mucho de salud mental porque yo creo que tenemos que hablar más de salud comunitaria porque eso mal estamos. ¿Cuál es la diferencia conceptual entre una cosa? La salud mental nos coloca en una categoría de diagnóstica que nos inhabilita a movilizarnos y ahí llamamos a los expertos, llamamos a Pablo Gein, que venga a hablarnos de suicidio, llamamos a la psiquiatría, a la psicología, entonces ahí los expertos en general dibujamos un territorio y no nos metemos adentro. Entonces, esto que estoy hablando por ejemplo lo está haciendo actualmente la psiquiatría en Madrid. No está hablando mucho de salud mental sino que está hablando más de malestamos, salud comunitaria que nos coloca en una situación sí que estamos mal, claro que estamos mal, pero no en una categoría de diagnóstica que nos permita trabajar, enfocar el tema desde otras perspectivas y las soluciones también son de otras perspectivas o integran otras perspectivas. ¿Me explico? Entonces, si vos mirás la ley de salud mental del 2011, la estrategia que tenemos ahora 2021, todos los objetivos son enfocados al sistema sanitario. Lo que hace, lo que están haciendo otras realidades es desenfocar el tema desde lo sanitario agregándole más comunidad, por decirlo de alguna manera. Más soluciones y esto que estoy hablando es, la población lo puede googlear, Marta Carmona, por ejemplo, que es la presidenta de la Asociación de Psiquiatría de Madrid, Javier Padilla, hay muchos que están trabajando en esa temática. ¿Quiere decir que la ley de salud mental que ni siquiera terminamos de aplicar todavía porque han faltado incluso hasta presupuesto para poder terminarla de aplicar, ya está vieja desde el punto de vista de que está parada en un paradigma anterior? No, yo no quiero decir eso ni quise decir eso. Lo que yo digo es que Uruguay tiene las capacidades como para abrir un poco más y apostar a otras realidades. Apostar menos un poco a los psicofármacos en estos temas que ya está comprobado que no dio. Igual Uruguay tiene una alta tasa de psicofármacos, una alta tasa de psicofármacos que no amerita una distribución más masiva. Eso sí, permítime decir y me atrevo de forma personal a evaluarlo. Todo lo demás es bienvenido. Miremos un poco también la asignación que es este proyecto del Hospital de Clínicas donde la solución que estamos debatiendo también hay, porque esto es bueno también decirlo, ¿no? Adentro de la universidad hay posturas o hay diferentes, no posturas, pero la realidad es que estamos en debate y nos estamos alimentando entre ellos. Lo que salió del Hospital de Clínicas es una sala de internación y una sala de diurno. Nos parece correcto y bueno, pero el proyecto trasciende bastante más a eso, trasciende bastante más. Está la Facultad de Psicología, la Facultad de Ciencias Sociales donde apostamos a interactuar un poco más con la comunidad, donde apostamos a hacer talleres de sensibilización, donde apostamos a que haya en territorio agentes, donde apostamos a que este tema del suicidio se inserte en otra problemática un poco más amplia, que es ese malestamos, digamos, que no es una conceptualización, es una manera de ver, es una manera de ver, entonces, de alguna manera generar eso, generar el tema también de las violencias, generar el tema de los arraigos también, que tiene su que ver, y ir sacando y derribando los estigmas que construimos, como este que te dije que el suicidio está aumentando en el mundo, no es así. Sí, perdona. No, justamente en ese sentido te quería preguntar, porque eso lo señalaste hace un rato, como un dato que se está manejando en el programa de prevención del suicidio que no es acorde a este momento, al año 2023. Hay alguna, en ese programa de prevención del suicidio, ¿hay alguna de las cosas que vos estás comentando, por ejemplo, interacción con la comunidad, en fin, ¿se aborda el asunto más allá de la salud mental exclusivamente? ¿Me estás hablando de la estrategia 2021? Sí. Esto es algo personal y algo para que la sociedad se dé cuenta de... En el 2011 hicimos una, hasta el 2015, en el 2015 no hicimos la segunda porque esa estaba muy bien, tenemos muchos reparos también, y en este 2021 lo que uno buscó en primera instancia fue la palabra perdón o disculpas, no existe la palabra perdón ni disculpas. Entonces, hace 20 o 30 años que la tasa de suicidio ha sido aumentando y como país y como estrategia no pedimos perdón. Eso es importante también tenerlo presente como cultura, como sociedad que somos, ¿no? Seguimos avanzando en estrategias y nos estamos equivocando, y bueno, vamos a intentar hacer algo nuevo. Eso no está. Hay siete objetivos que algunos hablan, sí, del sistema sanitario que vuelven a recaer o a profundizar de esos siete objetivos. el que más duele, digamos, creo que es el seis o el siete que habla del acceso a los medios letales, de prevenir los accesos a los medios letales. Yo creo que eso funciona muy bien en Singapur o en China donde los pesticidas en el campo es el medio más letal o en Japón la precipitación por los puentes o en los metros que se puso esa baranda de plástico acrílico. Yo creo que Uruguay de siete objetivos gastarse uno en decir prevención de los medios cuando en realidad el ahorcamiento, digamos, es el medio más utilizado. Creo que yo hubiese preferido otro, ¿no? Que hable un poco más de la sociedad y la cultura. Soy sociólogo, me disculpan, ¿no? Pero voy para esos temas, ¿no? Voy para esos temas. ¿Qué falta en ese sentido? Yo creo que sí, que hoy en día hay programas, hay programas en el mundo donde hay ejemplos. Yo siempre le decía a Horacio por si un culo mirá, Horacio, lo que hay que hacer es abrir la ventana, abrir los vidrios, ver y escuchar qué están haciendo otros países. Chile, por ejemplo, no salgamos del continente. Chile hoy en día tiene una campaña muy linda que se llama Quedate en el centro de Chile porque eso también lo que están haciendo bien los chilenos es focalizando las políticas por región y focalizando la política por público, ¿sí? Entonces, la campaña de Quedate de Chile que es similar a una organización de Londres están trabajando no solo con la gente que se suicida del Quedate suena para ese lado sino también con el que está al lado del Quedate, ¿sí? Es decir, con todos nosotros Quedate con ese amigo Quedate con ese amigo focaliza ahí y Quedate también en Chile trabaja, perdón que me voy para ahí pero para que vean un ejemplo, trabaja con las personas que optaron sexualmente por otra sexualidad, digamos, en términos rápidos, ¿no? Entonces, esas son políticas de que son a corto, a largo plazo, digamos, son que hay que ser sostenidas en el tiempo y que de alguna manera transmiten eso que queremos transmitir, ¿no? En este tiempo breve de que la cultura te pone pero la cultura también te ayuda porque Chile, es bueno decirlo, bajó la tasa de suicidio en Chile, bajó, en los últimos 10 años ha bajado. O sea, entiendo esto de que hay un espacio para trabajar en, digamos, comunidades donde estén identificados que el problema es mayor. Sí, comunidades, franjas etarias, hay que pensarlo un poco más pero sí, tampoco estigmatizar eso que teníamos de... Sí, territorializar... ...que los pueblos que decíamos que era también otra falacia, ¿no? Pero sí, yo creo que la cultura, la antropología, la filosofía, la comunicación, por favor, tiene mucho que decir con esto, ¿no? Ahora, Pablo, eso del, por ejemplo, de los pueblos o buscar circunscribir el problema de determinados territorios, ¿es una falacia o en realidad la identificación no aporta pero hay problemas puntuales en algunos lugares en particular? Yo creo que tenemos un... A mí no me gusta hablar mucho de puntualidades, ¿no? De localidades ni de departamentos porque si yo saco cuatro en Colonia y los pongo en Rivera, va a cambiar la tasa. Hoy está más oriano. ¿Qué significa eso? ¿Qué nos dice? Lo que sí tenemos históricamente en los últimos 30, 40, 50 años en la zona este del país. Entonces, nos tenemos que preguntar como sociedad qué hicimos ahí o qué estamos haciendo en el sistema productivo, en el sistema agrario, en el sistema cultural en esas zonas, ¿no? Como país. Entonces, a veces tenemos una apuesta económica, productiva, que me parece importante tenerla, pero no la acompañamos, ¿sí? con las consecuencias culturales, sociales, políticas y, por qué no, filosóficas que también tienen en esa región. Porque que yo cambie un sistema productivo a una forestación más extensiva, a un sistema de arroz más extensivo, eso está dejando de lado no solo familias en términos económicos, sino también cultura, tradición, arraigo, que es otra cosa que también tenemos en Uruguay que lo vemos poco, ¿no? El arraigo, trabajar un poco más el arraigo. Y el arraigo no necesariamente como quedarse en un lado y solidificarse ahí. El arraigo significa que yo tenga un sindicato, que tenga un partido político, que tenga una religión, que tenga un grupo de amigos, que tenga un club deportivo. Esas cosas que nos dan arraigo, que nos dan pertenencia, que nos dan vínculos y que nos dan también socialización. Y esto también se expresa, y ya te termino, con el tema del exilio, que no tiene mucho que ver con el suicidio, pero también es un problema que tenemos y lo hablamos muy poco, que también habla del desarraigo, ¿no? Esto en un sentido más físico, que también es más cultural. Pero los uruguayos somos poco arraigados, ¿no? Y arraigo, vuelvo a repetir, no como tradición, ¿sí? Sino como arraigo a ciertas cosas, ¿no? A ciertas cosas que nos daban cohesión social, diría un sociólogo. Bien. Pablo Ojeini, muchísimas gracias por esto. A ustedes y a la audiencia. Muchas gracias. Ahora cuando son las nueve...